La Universidad San Martín De este nuevo servicio en el juego Primer set San Martín alianza Alianza San Martín En sus hogares Coja de Clarivet Amortigüe el bloque Algo Yamara Tomé Punto Hola linda Para Fernanda Tomé diagonal corta Pero Escúchame Pero fue rápido el ataque Un paso lateral sobre La cancha Mirá No fue hasta la punta Y la diagonal libre Leanda Pérez Este rally Comienza con el saque de Scherer En la escena Tomé Almeida Chávez Tomé A colocarse Dijo Y punto Mirá Ahí el factor Sorpresa apareció ¿Cuánto hemos visto Colocar a Fernanda Tomé? El otro día Varias veces le digo Contra regatas Pero es pocas las posibilidades Y como está con ella Viene pues de jugar El próximo nivel de volei Ella es olímpica Ella ha jugado en la BNL Aquí está Guerrero Superando el bloque de Ina Recordando que la China Fue nuestra MVP En el triunfo de Géminis 3 a 0 Sobre Chírcolo Eso en el primer turno De este domingo Y ahora La vemos muy recuperada Igual es en 8 Llamar Almeida En el recibo Estuvo Vigil Scherer Por 2 Maiva Orlé Hoy una baja sensible En el equipo blanque azul Sacando Orlé Acá la número 10 De Alianza Lima En el recibo Pamela Cuida Toro Llamar a Pérez Punto Qué ataques Los ataques Están imponiendo A los bloqueos De momento A la línea De Saqué Brenda La batón Acá Brenda Y va sobre La punta Ixa Vigil Scherer Vigil Una colocada Que suma Que vale Para Alianza Lima Bueno Las dos colocadas Que he visto Por lo menos La que tengo recuerdo La de Fernanda Y la de Ixa 13 para Alianza Lima 12 para la San Martín Primer set Este plato fuerte Del domingo El plato fuerte De la segunda fase De la Liga Nacional De volei femenino Apuesta total Chabela Con miradita más De Chabela Siguiendo la trayectoria Del balón También Tremendo Aquí está Eli Mix Para los amigos La pelota de Chabela De Scherer De Sánchez Desmío Oportuna Brenda Lo va a tomar El armado De Chamana Para ubicar La central Scherer Lo que punto Magnesol Bien El bloque De Chabelita Uno contra uno Lo gana Mirá Le digo algo Es difícil Bloquear las cojas De Simón Ya con el calor Que hay acá Molesto Vinicius Por los errores En servicio La coja De Scherer Ahora sí No hay primera Sin segunda Voleilover Llegó el vuelto De Simón El vuelto Siempre viene Y Simón Dice En la presente temporada Al saque Llamar a Almeida Ixavigil El armado De Marina Para Ixavigil Contenido La jugada Pamela Cuyatoro Almeida Lo mató Y punto Como salta Brenda Publicando Ya mismo Estarás participando Por una camiseta Oficial De la selección Peruana De fútbol El martes Perú Dominicana No En serio Voló Con ese error Rafael Petrin Así Mi vida te boté Eso no Después del saque Usted dice Que fue premeditado Yo creo que el DJ Tiene ya cosas preparadas Bien Tomé ciña Almeida Chávez Por dos Para la jujeña Termina En bloque Punto Magnesol Oleilover Le tengo que decir Hemos llegado Al mini mini Y así nos vamos Acercando al desenlace De este tremendo Primer set Esmeralda Marina Por dos Para Chávez La bloque Almeida Cuyatoro Zaguero de tome Yere regresó A Camposanto Donde está Yamara Donde está Simone 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 sobre su hermana Siga Vigil Tomé Almeida Scherer Scherer también Guerrero Maeva Desvío Pavela Nos va a dar a todos Aquí está Yamara Brenda lo bató Uy Brenda Que hizo Guerrero Chabela Por dos La bola para Brenda Demasiado separada Señor Morales Candidata Guárdala Escúchame Ese punto Es de Marina Las dos defensas Las dos defensas Que le hizo Las cojas de su hermana A la cancha La central de Alianza Mari Carmen Guerrero Sobre tome Yamara Brenda lo bató Bloque Siga El reclamo de Petri Que siga Dijo el juez Y antebrazo Y ahí va Alianza Y ahí va Alianza Y ahí va Alianza Con Maeva Con Maeva Arle Y punto Ay Dios santo Lo que pasa es que Es un regalo Ese fue un regalo Con todo y caja Le dices el regalo Una bola Una free ball Una bola libre Chance Para que pueda armar Juego Con tranquilidad Con la potencia Que tiene Madero Ese es más largo De hace poco A ver Vamos a ver Va queriendo Veremos a Daniela Chabela Scherer Maeva Arle Hoy Como todos los días Que juega La 10 de Alianza Puedes hacer Un highlights Tremendo Excelente El ataque de Maeva Arle Pero ¿De dónde apareció? Voló Póngale una capa A la 10 Le sobran Del batón En la San Martín Ojo Ajá Momento culminante De esta primera manga Veremos a Vigil Veremos a Pamela Veremos a Yamara Veremos a Tomé La respuesta Bárbara De la capi De Alianza Chabela Se juntaban las Sánchez Señoras y señores El polideportivo Se cae Con este cierre Con este final Se mantiene la tendencia Alianza Sigue siendo el ganador De todos los primeros sets En todos sus partidos Toma la ventaja Ante la San Martín Lindo partido Lindo partido El que estamos viviendo Fuerte Potencia por ambos lados Atentos Ambos equipos Tratando de seguir Para moverla La punta receptora A Ixa Vigil Fernanda Tomé Teivi Gina López Le dio mal Sin embargo Es punto santo La esperaban la colocada Me parece que ahí Se queda un poco Estático Estática la defensa De Alianza Sobre lo que pudo hacer Gina López La bola le quedó incómoda También hay una baja Para moverla Eliana Agustina Aquí está Pérez De Jujuy Para el mundo La pelota de Vigil Marina Chabela LMX Pamela Fernanda Suave Aquí está Marina Guerrero Bloque punto Magnesol Le digo algo El DJ comenzó a dosificar Y eso me gusta Me agrada Escuchenme Un saludo para Melba Chávez Andrés Cobedo Susana Lazo Todos conectados A Movistar Un abrazo fuerte A todos los Vigil Marina Para Maeda Y taparon Maorlé Y eso es noticia Bloque punto Magnesol Esto no es habitual Vigil Lovers Todo el balotario Tienes todas Tienes todas las respuestas La pelota en poder de Chabela En poder de Marina En poder de Guerrero Completando la jugada Y Petri Por el lado de Alianza Justamente le daba indicaciones A Mari Carmen Guerrero Para que jueguen un poco Por el centro Porque por las puntas Están que las tapa Que le dicen Si están viendo Que el bloque Está llegando Había sacado Maeva Primer toque de Tome Ciña Complicándole la vida Alianza La San Martín Comence Buen servicio Venía alistándose De la peña Bomba de Maeva Tome David Llamar Almeida Chávez de antebrazo Para el Limix No pudo atacar El equipo de Vinicius Guarda Marina Vigil Fernanda Y es el momento Del Limix Con qué fuerza Tiene que haber ido Ese ataque Para que la recepción De Esmeralda Haya salido volando Hacia Aixavigil Sí, están revisándole el ojo Para ver si está todo bien Sí, Petri Le decía al arbitro Excelente Me parece que Aixavigil usa lentes de contacto Y por eso le dice eso El profesor Petri Son gajas del oficio Me sorprende ver a Petri Bastante tranquilo En el sentido De que no se ha alterado Con sus jugadoras Al contrario Ha habido hace un momento No sé si vieron ese abrazo Con Esmeralda Sánchez Dándole toda esa confianza Como capitana Para que pueda levantar el equipo Eliana Agustina Llamara Tomeciña Desatada Sería muy amable De su parte Por supuesto Ya vemos bastante tarea Ahí Dale, dale Aquí está Chabela Tome Davis Mainara Bomba de Simone La San Martín Me está haciendo Un set cuasi perfecto Vamos a ver Ahora sí Porque en este set Prácticamente ya lo tiene San Martín Creo que ya decir Una cosa distinta Es De acuerdo Sacando a Mari Carmen Guerrero Sin margen de error La central blanqueazul Mainara Rossi Lobato Momento final Este segundo set Oleilovers Tengo que decirles Que tenemos partido Estamos Uno a uno De cero Este es un nuevo set Les pide bastante concentración Evitar cometer errores Y hacer daños Del servicio Que eso es importante Para no dejarlos salir Con comodidad A la Universidad San Martín De acuerdo Seguimos en vivo En la pantalla En la señal de Movistar Deporte 6 y 34 de la tarde En todo el vasto Perú En todo el territorio nacional Qué cositas, ¿no? Un set para el olvido Malianza seguramente El saque a cargo De Brenda Lobatón Primer toque El receptivo A cargo de Chabela El contraataque De Aixabijil Aquí está Brenda Y la llamara ¡Tome! Punto Mira esa celebración Oleilovers Dígame algo Fuerza de Tomeciña Además Y la celebración Siempre Yo no sé Mira Aún en el partido anterior Que no fue Fue la mayor anotadora No fue su mejor partido Pero Sobre todo El ataque El ataque no estaba Siendo perfecto Estaba muy impreciso Sacando Chabela Con ustedes Brenda Lobatón Con ustedes Y la llamara Almeida Las cojas de Simone Están haciendo estragos Ahora sí respondió Alianza en ese sentido Simone Almeida La capi Maeva Maeva Orlen Bajó bien la pelota ¿No? Mira Es que Nunca te va a decir Que no Un regalo Al momento De atacar Y la indicación Para Marina Yera Para que puedan salir Por el centro Quiere que jueguen Un poco más Con Mari Carmen Guerrero Bueno Bueno Sacando Isabela Sánchez Pamela Cuidatorio Almeida Lobatón Fuerte Brenda Lobatón Por la punta Escúchame Vamos Camino A hacer tendencia Sacando Mari Carmen En el ingreso Guerrero Toma Davis Almeida Gina López Por dos Por dos Es decir Si el saque No es agresivo No hace daño La definición De San Martín Viene potente Gina Yo también sé Anotar con cojas López Se lo había pedido Del bloque Que estaban girando Demasiado Las manos De movida Toque de Vigil El contraataque De la mano De Chabela Fíjate Fíjate La chamba De Pamela Cuidatoro Tomé La Capi Retornó a campo De la San Martín Donde está Simone A colocarse Dijo Vigil Más Eva La pelota De Berenda De Xamana De Tomé La Capi Simone Xamana Eligieron a Tomé Aquí está Pamela De Libero Libero Xamana Simone Simone Scherer Pero La fuerza En la mano De Fernanda Tomé Y la fuerza En la mano También de Simone Para las cojas Mira De Villa El Salvador Iba el especialista Emel Saqué Iba sobre Chabela Scherer Chabela Bloque punto Magnesol Bloque punto La presión recaía Sobre Brenda Lobatón Isabela Scherer Claribel Tremendo Lo de Marina Bomba De Vigil Y punto Una variante importante Que no aparecía hace rato Ahí está Vigil Como atacante Por la punta Para dar un respiro También a las olas Constantes Por posición 2 Y a la central En este caso Bien a Ixac Que cambia la posición La mancha De voleilores Sacando la central Claribet Y escafrenta Lobatón Yaman Almeida Apertura Con Tome Siña Bomba desactivada Por Claribet Y Gil Bloque Simone Aquí está Su hermana Marina Mari Carmen Xami Pamela Eligiero Meli Mix Bloque Vigil Scherer Orlé Punto Blanquiazul La aparición De Maé Borlé Por posición 2 Pecable En el zaguero Como cayó Esa pelota Enganchó bien Y ahora Ya con más contundencia Con 9 puntos De diferencia En el marcador Si, si Completamente Sacando Isabela Sánchez Mabilo Lemar Rossi Apertura Con Brenda Lobatón Bloque Catherine Mabel Mainara Lobatón Punto Muy rápido Le saltaron a Brenda Tienen que esperarlo Un tiempo Para mandarle A Chamar Albeida Chávez En la escena Esmeralda La Capi Sánchez Vigil Se lo dieron A Malaza Martín Se vuelven locos En Alianza Voló A Ixa Hubo Rose Si Se lo van Alianza Hubo Rose De Gina Mira Vamos a ver Yo lo vi desde aquí Pero Siempre es bueno Asegurar Al final Reconoce Gina Mira 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 Ahí están Los deditos De Gina López Que se fueron Con la pelota Les tengo que preguntar Su figura Si es que Ganara Alaza Martín Vamos Él saca cargo De Brenda Isabela Tábara Vigil A la carga El equipo De Vini Con Tome Siña Bloque En el camino De la brasileña El Emix El Emix Iguales Me gusta Ella Es su figura Del partido Daniela Fernández Basalo Si ganara Alaza Martín Cuyo elegida Es Me voy a quedar Con la número 12 De la Universidad San Martín Eliana Pérez Lorena Grupe Si ganara Al equipo Esas son De la Hincha De la Universidad San Martín Pamela Cuyatoro Almeida El Emix Fíjate La exigió La exigió La exigió al fondo Amaeva Vigil Pamela Shamara Tome No todo es poder Con Tome Siña No todo es poder Todo el mundo Desplegó Su movimiento En este momento San Martín Sacando Claribet Y Esca De definirse Al ganador De este set En curso El cuarto Del plato fuerte Del domingo De este San Martín Alianza De este Alianza San Martín Chabela Claribet Más Eva Como pudo La otra opuesta Del Emix Shamara Del Emix Chabela Jenner Ornés Es paradísima Pero miren El ataque que metía Aquí está Pamela Eliana Eliana Pérez Y punto Punto de empate Para ella Da igual La mala armada Da igual Una bola Que está metida Al centro Ella en posición Dos vino Con fuerza Alianza Lima Tiene punto De set 24-23 Lo sabe Su armadora Titular Marina Jenner Tomé Almeida Simone Lo que punto Van de Sol Lo que punto De set Para Alianza Esta historia Volley Lovers Tendrá Un último capítulo Alianza Lima Brenda Lobatón El saque De la cuatro Sobre Vigil Para complicar Esa construcción De ataques De Alianza A Ixa Lobatón Almeida Tomé Serer La capi Vigil Brenda Samara Elimix Elimix Y los contraataques De Alianza Tienen que ser un poquito Más claros Un poquito más ordenados Para que no pase Lo que sucedió ahorita Que el balón pasa Free ball Y le permite A San Martín Pegar con contundencia Así que nos vienen Acompañando A lo largo De todo el día Con el hashtag Con la etiqueta Bola y premio deportes Vigil Schener Maeva Orlé Muy bien Ahí Ves Diferente Una buena entrega El factor sorpresa Es determinante Para poder cerrar Ese punto Con el zaguero Mirá Nadie sabía que venía Maeva por ahí Es un león Enjaulado Sacando Gina López Saca la central Saque punto Apuesta Total Ajá Para el saque Gina López Vigil Marina Chabela Acercando A su Alianza Lima Sacará Clarivet Aquí está 10K7 San Martín Cuatro Alianza Quinto y último Sete en vivo Por Movistar El MX Fría Como el viento Fría Como el mar Vamos Don Rull La mirada de Mari Carmen Mirada de partido Mirada de partidazo Aquí está Simone Simone Schener También de buen trabajo Simone del día de hoy Quiere hacer un podio De San Martín El MX Simone Y No, Pavela Jugu Y Alianza también El problema es ese primer toque de bala Ya vamos a hacer el podio De Alianza en breve La pelota en poder de Marina En poder de Maeva Orlé Gómez Davies Salmeida Lavatón Aquí está Marina En la escena La Capi Sánchez Chabela Para darle Y anotar El podio de Malianza Boleilogra Para ustedes Eligente Isabela Sánchez Poniendo la pelota En posición uno Muy complicado A mí me gustó Maeva Me gustó Maeva Me gustó Chabela Sí, sí Sí, sí Sí, también De todas maneras Sandra No, no pienso igual Opa Don Rubol Ya sé Y escas Eliana Agustina Fernanda Tomé Sánchez Scherer Vigil Le da vida Le da luz Alianza Lima 11-8 Quinto y último set De este domingo En modo voley Por Movistar Deportes Con la Liga Nacional De Voley Femenina Puesta total Lobatón Bloque Chabela Scherer Vigil Muy buena El armado de Marina Ahí sí Para aplaudirla Con esa bola Entregada Bien pegadita Pero en suspensión Bueno Y también le jala el bloque Le jala el bloque Se queda con uno Mira Mira, mira, mira Se queda ahí Lina Y la bola Para la línea A Ixavijo Tiempo pedido Por la Universidad San Martín Quinto set Aquella vez en diciembre 15-6 Este está más parejo El último set al menos Aquí está Vigil La pelota de la Capi Sánchez Tomé Llamar a Eliana Eliana Pérez Punto De aún invicto Punto De victoria Punto De triunfo Número 18 En la presente temporada La San Martín Único líder De la Liga Nacional De Vole y Femenino Apuesta Total Acaba de superar 3-2 Alianza La San Martín 3 Alianza Lima 2 En un partidazo Así es José Se queda con La primera ubicación En la tabla De posiciones El equipo De la San Martín Un rival duro Un rival complicado Estábamos viendo Al primero y al segundo De la tabla En ese momento Era Alianza Primero San Martín Segundo Y ahora Con estos Dos puntos Que se lleva San Martín Un punto para Alianza Se ponen 21-20 Y así La tabla Se ubica Y ya tenemos También Cómo van a ser Los números Ahora Con respecto A los partidos Que vienen